Estaban asustados. Taparon las luces y cundió el pánico, gritos, bueno, pánico. Abandonados a su suerte. No vimos a nadie de tripulación, solamente eran camareros y cocineros. En un crucero que se hacía pedazos. Incluso lo que son trozos de madera de la pared ya se estaban cayendo, o sea es que si te daba no lo contabas. Este es el testimonio de Verónica y Juan Manuel, una pareja de Cartagena que vivió uno de los momentos más intensos de su vida. La tensión comenzó cuando el barco ya estaba condenado y sus vidas dependían de llegar a tiempo a los botes salvavidas. No conseguimos entrar en ninguno, íbamos de bote en bote y nos quedamos a puerta de entrar a uno, o sea una angustia de ver. Hicimos todo el pasillo, no había manera. Nos dijo un filipino, tenéis que ir al otro lado que hay botes. Volvimos a cruzar en la cuarta planta el restaurante, ya estaba bastante inclinado, corriendo, todo ya estaba fuera. O sea, eso era súper peligroso entrar, era mejor estar en el exterior. Todo era un absoluto caos y según relatan, ningún responsable del barco estaba allí para guiarles u organizarles. La gente era un sábese quien pueda, no había ninguna organización, ni oímos nunca al capitán ni a nadie de la tripulación, o sea no, un caos. Una tragedia que podría haberse evitado y cuyo balance de víctimas mortales ya asciende a 11. Cuando empezaron a decir que no pasaba nada, realmente pasaba algo, ya sabían que habían chocado en algo. Quizás las personas que habían muerto, algunas de ellas se hubiesen salvado, otras no, porque ya te digo, nosotros no vimos el agujero hasta que no estábamos ya abajo. Un duro golpe para la industria que según las agencias de viajes tendrá su repercusión en las ventas. A corto plazo, en los días inmediatos, se contrae la demanda, se para o se ralentiza bastante, ¿no? Y después a medida que pasan los días, se aclara las circunstancias, se sabe el porqué y el cómo, la normalidad se impone. Y las víctimas siguen apareciendo. Los equipos de rescate han recuperado este martes los cadáveres de cinco personas fallecidas en el laufragio del crucero Costa Concordia, hundido desde el pasado viernes por la noche frente a la costa italiana de la isla de Giglio. El comandante del crucero, Francesco Esquetino, estaba siendo interrogado por el juez de instrucción, Groseto Valeria, que debe decidir si se le envía a prisión por su abandono del buque en pleno proceso de evacuación del pasaje. Todo el lateral opuesto y ya cuando llegamos aquí, ya, y nos decían que volviésemos al otro lado.